En una reciente declaración del Servicio Federal de Seguridad FSB de Rusia, se ha señalado al jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, GUR, Kirill Obudanov, como un objetivo militar legítimo y que su muerte está por llegar. El jefe del FSB, Aleksandr Burnikov, afirmó en una conferencia de prensa que aquellos que cometen crímenes contra Rusia y contra los ciudadanos rusos son un objetivo legítimo. Ante la pregunta sobre por qué Budanov y otros altos mandos del GUR aún siguen con vida, Burkinov respondió, todo está por llegar. Burnikov también defendió la necesidad de incluir al Servicio de Seguridad Ucrania SBU en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Rusia para poder tomar las medidas adecuadas. Este anuncio viene después de que en febrero pasado el Servicio Federal de Vigilancia Financiera de Rusia incluyera a Budanov en la lista de terroristas, debido a su supuesta implicación en varios ataques ocurridos en el 2022 contra el puente de Kersh que une la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar. Desde abril del año 2023, Budanov es considerado uno de los fugitivos más buscados en Rusia por estos hechos. En diciembre, fue nuevamente señalado y acusado por una serie de ataques con vehículos aéreos no tripulados que tuvieron como blanco Moscú, Crimea y otras regiones rusas entre abril del año 2022 y septiembre de 2023. Budanov ha sido objeto de al menos una decena de intentos de acabar con su vida por parte de Rusia desde el año 2014 coincidiendo con la anexión de Crimea. En medio de la operación militar de Rusia en Ucrania, el jefe de inteligencia ucraniana salió ileso de un bombardeo sobre la sede de los servicios de inteligencia en Kiev. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros.